Béisbol con Causa Durante la serie entre tomateros y yaquis, la directiva del Club Guinda y Promujer con Cáncer de Sinaloa, IAP, en apoyo a la lucha contra el cáncer, instalaron en el estacionamiento del Ángel Flores una unidad médica especializada, donde se realizaron con personal médico y técnico ampliamente capacitados, ultrasonidos, mastografías y densitometrías totalmente gratis, reafirmando con ello el compromiso del club con la sociedad sinaloense. Destacando también la respuesta de las damas que se dieron cita, concientizadas de la importancia de realizarse los chequeos citados, ya que con un diagnóstico oportuno crecen las posibilidades de poner a auto al cáncer. Tomateros de Culiacán, haciendo béisbol con Causa.